La vida más dura Una gran porción de cielo A ti te espera Por lo que has decidido Y esa fue la profecía Que el ángel le dijo Al gran mensajero Es lo que hicimos Toda gran victoria La gran victoria En el amor divino Aleluya, caminaré este sendero Caminaré este sendero Si caminaré Tras los pasos de gloria Quiero llegar fin del tiempo Que amor divino Que amor divino Viva Caminaré este sendero Caminaré este sendero Si caminaré Tras los pasos de gloria Quiero llegar fin del tiempo Que amor divino Viva en mí Este camino tiene prueba Este camino tiene prueba Y muchas batallas Y muchas batallas Si Señor Me traeré en mí Pero su Espíritu Jesús nos guiará Nos guiará Nos guiará Nos guiará Oh sí Señor Hacia el amor perfecto Y ya no queda mucho tiempo De peregrinado De peregrinar Por este camino Ya se escucha Ya se escucha En los carruajes Viniendo a nuestro encuentro Cante con todo su corazón Si caminaré Caminaré este sendero Si caminaré Tras los pasos de gloria Quiero llegar fin del tiempo Que amor divino Viva en mí Caminaré este sendero Caminaré este sendero Si caminaré Caminaré Si caminaré Tras los pasos de gloria Quiero llegar fin del tiempo Quiero llegar al fin del tiempo Dios los pasos de gloria y así recibir lo más importante Señor, ese privilegio que nos das de escuchar tu palabra Señor a través de los labios de tu siervo Padre, bendice Padre Celestial a nuestro hermano que nos impartirá el pan de vida en esta tarde Señor y a cada corazón que está aquí presente Señor que cada uno de nosotros Padre podamos salir diferentes de este lugar Señor Padre Celestial y que verdaderamente Señor encontremos aquello que hemos venido buscando Padre Celestial yo me hago un lado Padre, toma control de este servicio, de los cánticos, de los músicos, de mis manos, de nuestras voces Señor todo lo colocamos en tus manos porque sabemos que sin ti Señor Padre Celestial solo sería una reunión más pero sabemos que tu Espíritu Santo está en este lugar Señor, te damos las gracias y bendecimos tu nombre el cual es sobre todo nombre nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Amén Dios les bendiga hermanos, bienvenidos a cada uno de ustedes, vamos a sentarnos en esa tarde Sigo caminando por el mundo sin parar Sigo caminando por el mundo sin parar Tengo muchas luchas y otras estoy a disfrutar Ya no tengo tiempo Ya no tengo tiempo ni para descansar Pero no puedo parar No puedo parar Soy un hijo de Dios Soy un caminante de fe Sí señor Que perder una batalla No es difícil Sé que es difícil muchas veces soportar Mis errores Mis errores Pero No puedo parar Canto con todo su corazón Dios necesito Y Dios Necesito de ti Dame fuerza Señor Dame fuerza para continuar Hasta el fin Yo voy a luchar Para estar de pie Y yo voy a llegar Donde está Jesús Y en Nazaret Pero si usted es mi hijo Y si usted ve Dígale De ti no desistiré De ti No desistiré Nunca, nunca Señor Dios necesito Dios necesito Yo necesito Yo necesito Yo necesito De ti Yo necesito de ti Aleluya Aleluya Dame fuerza para continuar Hasta el fin Yo voy a luchar Para estar de pie Y yo voy a llegar Y yo voy a llegar Donde está Jesús No desistiré No desistiré Nunca Señor Feliz al dulce hogar Por fe Venceré Y yo voy a llegar Y yo voy a llegar Por traer Almas A la luz Dardos Encendidos Mil Vienen Contra mí Y más yo sé Que por fe Venceré Allí O si quiero verle, ver al Salvador, y quiero ver tu rostro lleno de amor En aquel gran día tu eres amada, y ya pasó toda pan, todo mil en las olas En las olas del durmión, Cristo guardará, mi barquilla guiará hasta el puerto allá Yo tranquilo puedo estar, mi piloto es él, es mi rey Con gozo, o si quiero verte, o si quiero ver, ver al Salvador, y quiero ver tu rostro lleno de amor En aquel gran día tu eres amada, y ya pasó toda pan, todo mil en servir al Salvador En servir al Salvador, por los valles voy, donde muchas sombras hay, más seguro estoy Muchos triunfos tendré, nunca faltarán En la luz del mes, o si quiero verle, o si quiero verle, ver al Salvador Y en tu rostro lleno de amor, en aquel gran día tu eres amada, ya pasó todo afán, todo mi pesar Yo siento gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma Y en mi ser, aleluya, como río de agua viva, río Río de agua viva, vamos cantando, vamos cantando hasta que va el poder Vamos cantando hasta que va el poder No te avergüences, no te avergüences, no te avergüences No te avergüences, no te alabas Alza tus manos, alza tus manos, te alabas tu Señor Alza tus manos, te alabas tu Señor Yo me gozo, yo me gozo en la lucha, yo me gozo en las pruebas, yo me gozo en el dolor Aunque Satanás no quiera, un gozo me da, un gozo me da Yo, yo le canto, pues me dio la libertad, un gozo me da Cuando lloro, alguien me toca, cuando lloro, alguien me toca Cuando lloro, alguien me toca, en la mano, gloria, y gloria, oh gloria, alguien me toca, gloria, oh gloria, alguien me toca, oh gloria, alguien me toca Es la mano de Él Si estoy, si yo estoy enfermo Alguien me sana Si yo estoy enfermo Alguien me sana Si yo estoy enfermo Alguien me sana Es la mano de Él Oh gloria, oh gloria Oh gloria, alguien me sana Si señor Alguien me sana Gloria, oh gloria Alguien me sana Es la mano una vez más Gloria Gloria, oh gloria Alguien me sana Gloria, oh gloria Alguien me sana Gloria, oh gloria Alguien me sana Es la mano del Señor Aleluya, si señor Vamos a ponernos de pie en esta tarde Amados hermanos Como parte del servicio Estaremos orando por las ofrendas Y los diezmos Gloria sea el Señor Padre bendito Dios todopoderoso Queremos padre Orar por las ofrendas Queremos orar por los diezmos Queremos hacerlo Para tu honra y tu gloria En esta tarde Señor Lo hacemos creyendo Que es un mandato Y con revelación En nuestros corazones Queremos hacerlo Con alegría En el nombre de Jesucristo Te pedimos Por aquellos que necesiten Un empleo Señor bendito Sin importar Cuál sea su necesidad Padre Bien sea física O económica Señor Yo sé Que tú nos estás Escuchando En esta tarde En el nombre de Jesucristo Amén 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 Su promesa a Dios es sacar a un pueblo para la eternidad. Y he vivido, sí, y he vivido, sí, pensando en ese momento. Jalud está descansando en su palabra, mi fene. Mi fe me sacará de aquí, nunca oí de una promesa igual. De la eternidad un día volverá un paro a ti y así me cerca a que no me llevo. Mi fe me sacará de aquí, nunca oí de una promesa igual. De la eternidad un día volverá un paro a ti y así me cerca a que no me llevo. Una vez más mi fe en Él me sacará de aquí, mi fe en Él me sacará de aquí. Nunca oí de una promesa igual. De la eternidad un día volverá un paro a ti y así me cerca a ti y así me cerca a ti. Su presencia ángeles me llevarán. Saludamos a nuestros hermanos, hermano Miguel, el hermano Orfilia y todos allá en La Rioja. Que Dios los bendiga, que salen mañana y que los pueda traer con bien. Amén. Vamos a orar y por todas las peticiones. Dios les bendiga al hermano Fabio y a la hermana Liliana que están acá con nosotros. Que Dios les bendiga, bienvenidos y cada uno de ustedes siéntanse bienvenidos en la presencia de nuestro Dios. Padre eterno, glorioso Dios, Señor y Salvador Jesucristo. Estamos verdaderamente felices, Señor Padre, porque estás obrando, Señor Jesucristo. Muchas veces, Señor Padre Celestial, pedimos su Padre por algo, Señor. Y quizás, Señor, creemos que te has quedado en silencio, Señor, pero tú estás obrando en medio de nuestra necesidad, Señor. Y has oído nuestra oración, Padre bendito. Gracias, Señor, porque somos un milagro, Padre Celestial, en esta tarde, Señor. Estar aquí, Señor Padre, no es casualidad, Señor. Es porque sí tú lo has querido, Señor, en tu plan perfecto. Y estamos verdaderamente felices por eso. Señor, ponemos en tus manos el viaje de nuestro hermano Miguel, Señor, y la familia, Señor, que tú los puedas traer con bien, Señor, hasta este lugar. Padre, que tú guardes, Señor, Padre, tanto la mecánica del vehículo, Señor, como las manos, Señor, Padre, del conductor, Señor. Padre, y así cada petición, Señor, Padre, la cual me uno en esta tarde, Señor. Padre, porque yo no la conozco, pero tú sí, Señor, y tú conoces nuestras necesidades, Señor. Gracias, Señor, porque ha respondido a nuestro clamor, Señor. Gracias, Dios. En esta tarde lo creemos y lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Tomen sus lugares solo por un par de minutos más. Tenemos unos minutos más para adorar. En el principio el Espíritu de Dios. En el principio el Espíritu de Dios se movía. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre la pero ahora, y pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Hay los que esperan. Y los que esperan, los que esperan, esto va. Los que esperan, los que... ¡Ósate, hermano! Nuevas fuerzas tendrá, nuevas fuerzas tendrá. Sus alas levantará. Nuevas fuerzas tendrá. Nuevas fuerzas tendrá. Nuevas fuerzas tendrá. Sus alas levantarán, correrán y no se cancharán. Caminarán y no se patigarán. Como las aguinas, como las alas sus alas levantarán. Como las águilas, como las águilas, sus alas levantarán Y Él es Jehová, Dios de la creación Él es Jehová, Dios poderoso, Él es Dios que Él es Jehová Tu Dios, tu sana, canta Aleluya Iglesia Canta Aleluya, sí Señor Canta Aleluya, Él es Jehová Dios poderoso, Él es Jehová Tu Dios, tu sana, Él es el gran yo soy Él es el gran yo soy, el Dios de Abraham Jehová, Chalos, el Dios de paz yo soy El Dios de Israel, tu Rey, mi Rey, Él es Jehová Tu Dios, tu sana, canta Aleluya, canta Aleluya Canta Aleluya, canta Aleluya, canta Aleluya Él es Jehová, Dios poderoso, Él es Jehová Tu Dios, Gamoné, Él es tu proveedor Él es Jehová, 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 Jehová El Dios de salvación, es el Mesías Que entre nosotros, que entre nosotros, testificó Él es Jehová, Dios tu sanador Canta Aleluya, canta Aleluya, canta Aleluya Canta Aleluya, Jehová, Dios poderoso, Él es Jehová Tu Dios, tu sanador Él es Jehová, tu Dios, tu sanador Aleluya, gloria al Señor En esta tarde hermano Él está aquí, porque Él así lo ha prometido Y nosotros lo creemos, amén Vamos a ponernos de pie, amados hermanos Ha llegado la hora más importante Que es de escuchar su bendita y eterna palabra Así que con nuestro corazón Recibamos su palabra Yo sé que Jesús me ama de verdad Yo sé que Jesús me ama de verdad Que tú eres fiel y nunca fallará Que tú eres el camino, la vida y la verdad Que tú eres fiel y nunca fallará 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 Que sientas y que sientas hasta mi corazón Y que sea prisionero de Cristo Jesucristo es el hombre de mi Dios Que tu vida en mi hoy venga Y tus obras pueda yo manifestar De tu amor y de tu paz Que mi vaso en este duro puestas Tu no puedes caminar Que sientas y que sientas Hasta mi corazón Y que sea prisionero de Cristo 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 Con nuestros rostros inclinados Amado Señor Jesús Amado Señor Jesús Tu fidelidad es grande Señor No ha habido como tú Señor No habrá jamás como tú Eres el autor y consumador de nuestra fe Eres nuestra fuente de todo bien Bendito sea tu santo nombre Señor Míranos Señor en esta tarde A través de tu sangre preciosa Derramada en la cruz del Calvario Por nosotros No queremos contar con nuestra propia justicia Señor Porque no la tenemos Pero Padre esta sangre que has derramado por nosotros Señor Por medio de ella nos acercamos a ti Señor Jesús Oh Dios cuánto te necesitamos Señor Nos harás la gracia Señor Jesús De darnos más de ti en esta tarde Perdona nuestras faltas Señor Jesús Y haznos aptos Señor a través de tu sangre Bendícenos Señor en este servicio de oración Y que al término Señor Saliendo de este lugar en esta tarde Para nosotros, para los que están en línea Señor Podamos todos decir Realmente he estado en su presencia Y Él me ha bendecido Concedelo Señor Jesús Mientras tu humilde siervo se entrega a ti Señor A la gloria de tu santo nombre Para la bendición de tu pueblo En el nombre del Señor Jesús Amén ¿Pueden tomar asiento un instante? Que el Señor les bendiga Estamos contentos de estar en la presencia de Dios en esta tarde Aleluya Damos fuertes aplausos al Señor Jesús Oh cuán maravilloso es Él Amén Oh venimos en su presencia una vez más Es siempre un privilegio estar en la presencia de nuestro Dios Amén Es Job en la antigüedad quien decía Si yo pudiera conocer su casa Ir ahí, golpear la puerta y tener una entrevista con Él Bendito sea el nombre del Señor Y lo que Job añoraba en su tiempo Porque él vivía bajo la sangre de los toros y de las cabras Nosotros lo tenemos con nosotros Amén Porque él dijo En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en el Padre El Padre está en mí Yo estoy en vosotros Y vosotros en mí El mundo ya no me verá más Pero vosotros me veréis Aleluya Y en esa tarde tenemos la gracia y el privilegio De tener una audiencia con Cristo Una entrevista personal con Dios De tú a tú De cara a cara Podemos verle como Moisés le vio Moisés vio su espalda Podemos verle como el profeta le vio Le vio cara a cara En la constelación De la nube Nosotros podemos verle Podemos sentir su presencia Podemos decirle Señor aquí estoy Aleluya Hay algo en su presencia Que cuando entramos en su presencia Sabemos que Él conoce todas las cosas Todo lo que nos concierne Cuando entramos en su presencia Cuando entramos en su presencia Tenemos este sentir Es una atmósfera que nos invade Y nos hace saber Que estamos frente a aquel Delante del cual No podemos esconder nada Aunque no hemos dicho nada Aun cuando no hemos dicho nada Sabemos que Él lo sabe todo Él conoce nuestra necesidad Él conoce nuestro problema Él conoce la situación que nos ocupa Si es alguien que es un pecador Que no conoce todavía a Cristo Sabe Aleluya Que hay algo en esta presencia Que no quiero perderme Hay algo Bendito sea el nombre del Señor Jesús Por eso en esa tarde de oración Nosotros queremos tener presente Esa realidad De que nosotros estamos Fuente a aquel que todo lo conoce Amén Él ya sabe la necesidad de cada uno de nosotros Aquí presente Amén Y Él nos ha dicho Que lo traigamos todo En oración Amén Sea cual sea el problema Ya sea físico Ya sea espiritual Ya sea material Ya sea financiero Bendito sea el nombre del Señor Él lo conoce todo Amén Bendecimos una vez más El nombre del Señor Bendecimos al Pastor Rodrigo Siervo de Dios Con su esposa Con su familia Y pedimos al Señor Sus abundantes bendiciones Sobre Él Amén Recuerden siempre Orar por Él Que Él lo necesita mucho Amén Si nuestro profeta Podría decir El que más necesita la oración Aquí soy yo Entonces Cuanto más nosotros Amén Vamos a leer La palabra de Dios Nos ponemos de pie El Salmo 103 Salmo 103 Salmo 103 Vamos a leer Del versículo 1 al 5 Amén Dice Bendice Bendice alma mía A Jehová Y bendiga todo mi ser Su santo nombre Bendice alma mía A Jehová Y no olvides ninguno De sus beneficios Él es quien perdona Todas tus iniquidades El que sana El que sana Todas tus dolencias Amén Hasta el 5 Por favor El que rescata Del hoyo Tu vida El que te corona De favores Y misericordias El que sacia De bien Tu boca De modo que Te rejuvenezcas Como el águila Amén Bendito sea El nombre del Señor Queremos ser Rejuvenecidos Esa tarde Como águilas Bendito sea El nombre del Señor Ahora leeremos Santiago El capítulo 5 El versículo 16 Si mi hermano Puede leer Amén Confesaos Vuestras ofensas Unos a otros Y orad Unos por otros Para que seáis sanados La oración Eficaz del justo Puede mucho Amén Pueden tomar asiento Que el Señor Bendiga su palabra También Los voy a Invitar a leer San Juan El capítulo 15 El versículo 7 Si permanecéis En mí Y mis palabras Permanecen En vosotros Si permanecéis En mí Y mis palabras Permanecen En vosotros Pedid Todo lo que queréis Y os será Hecho Pedid Todo lo que queréis Y os será Hecho Amén Pueden tomar asiento Hermano Que el Señor Les bendiga Todo lo que queramos Él nos invita A pedir Y Él Nos asegura Que lo vamos A recibir En otra parte De las escrituras El Señor Jesús Dice Hasta ahora No habéis pedido Nada Pedid Y recibiréis Para que vuestro gozo Sea Perfecto Amén Voy a leer Aquí Una Porción Una cita Del hermano Branham Del profeta De Dios Amén Sabemos Sabemos Que cada palabra Que Dios Ha puesto En la boca Del profeta Es la palabra De Dios Amén Dice En el mensaje Enfermedades Y aflicciones Párafo 26 Pero No se ha presentado Nada Ante Jesucristo Que Él Que Él Que Él no fuera Capaz De Vencer No hay Ningún Problema No hay Ninguna Enfermedad Ya que cuando Hablamos De enfermedad No nos referimos Solamente A la enfermedad Física Hay Enfermedad Del cuerpo Hay Enfermedad Del alma Hay Enfermedades Espirituales Amén También La enfermedad Tiene que ver Con todo Lo que no está En orden En nuestras vidas Amén Usted Tiene Un problema De ira Es una Enfermedad Amén Usted Tiene Disturbios Familiares Es una Enfermedad Usted Tiene Una cierta Preocupación Es una Enfermedad Todo lo que no está En su lugar Bendito sea el nombre Del Señor Aleluya Es una Enfermedad Amén Amén Y en el Párafo 41 Dice Dios no quería Que usted Estuviera Enfermo Dios lo hizo A usted A su semejanza Él quiere Que usted Esté Bien Decimos Amén Dios quiere Que usted Esté Bien Entre Dios Y usted Dios Está más Interesado En tu Bienestar Que lo que Tú mismo Estás Interesado De tu Propio Bienestar Bendito sea El nombre Del Señor Jesús Aleluya Él está Más Interesado En nuestro Bienestar De lo que Nosotros Mismos Estamos Interesados De estar Bien Gloria a Dios Todo lo que es Una dolencia En nuestras vidas Es una Enfermedad Todo lo que No funciona Todo lo que No va bien Es una Enfermedad Y la palabra De Dios Es Dios Jesucristo Murió en la cruz Del Calvario Y la Biblia Dice Él llevó Lejos Nuestras Enfermedades Y sufrió Nuestros Dolores El castigo De nuestra Paz Aleluya Oh cuánto Nos gusta La paz El castigo De nuestro Shalom Cayó Sobre Él Aleluya Y por Sus llagas Fuimos Nosotros Curados Él Lo hizo Todo Para Nuestro Bienestar Físico Para Nuestro Bienestar Espiritual Para Nuestro Bienestar Material Amén Si usted Está Enfermo En el Alma Usted No Conoce A Cristo Usted No Le ha Dado Su Vida Usted No Está Caminando Según Su Palabra Usted No Tiene El Espíritu Santo Esa Esa Es Enfermedad Esa Esa Es una Necesidad Él Viene Para Sanar Nuestras Enfermedades Él Viene Para Suplir Nuestras Necesidades Amén Por eso Él Dice Él Él Es quien Perdona Todas Tus Iniquidades Bendice Alma Mía Jehová Y bendiga Todo Mi Ser Su Santo Nombre Bendice Alma Mía Jehová Y no Olvides Ninguno De Sus Beneficios Cuando Usted Cree En El Señor Jesucristo Creer En El Señor Jesucristo Trae Consigo Beneficios En Tu Vida Por eso Si hay Un Pecador Aquí En Esa Tarde Si Hay Alguien Todavía Esclavizado Por El Pecado Si Hay Alguien Todavía Ya Sea Aquí O Los Que Verán El Video Los Que Están Conectados Si Hay Alguien Que Está En El Pecado Si Hay Alguien Que No Conoce A Cristo Si Hay Alguien Que Tiene Miedo De Darse A Cristo Escuche Lo Que Dice El Señor Jesús Dice No Olvides Ninguno De Sus Beneficios Y Entre Los Beneficios El Primer Beneficio Es El Que Perdona Todas Tus Iniquidades Porque Si Usted No Tiene Perdón De Sus Pecados Usted No Tiene Acceso Al Beneficio Más Grande De Creer En Jesús Gloria a Dios Por eso Cuando En Las Iglesias Denominacionales Y En El Mundo Liberal De Las Iglesias Que Hay Hoy Donde Hay Todo Tipo De Cosas Muchas Veces La Gente Se Concentra En Ven A Dios Él Te Va A Dinero Ven A Dios Él Te Va A Coches Ven A Dios Él Te Va A Dar Casas Ven A Dios Él Te Va A Hacer Eso Él Te Va A Hacer Aquello Está Bien Dios Dios Amén No No Mal Decir a la Gente Que Venga A Cristo Para Que Tengan Sanidad Para Que Tengan Dinero Para Que Tengan Bienestares Físicos Está Bien Pero Lo Que Si Está Mal Es Pararse Ahí Y No Decir a La Gente La Gazón El Beneficio Más Grande Que Hay En Creer En Jesús El Beneficio Más Grande Que Hay En Creer En Jesús En Dar Su Vida A Jesús Es La Salvación De Tu Alma Es El Perdón De Tus Pecados No Hay Ningún Pecado Que Él No Puede Perdonar No Hay Ninguna Situación Usted No Puede Ser Suficientemente Negro En El Pecado Que Dios No Pueda Emblanquecerle Usted No Puede Estar Tan Sumergido En La Droga Que Dios No Te Pueda Perdonar Usted No Puede Estar Tan Sumergido En El Alcohol Que Dios No Te Pueda Perdonar Usted No Puede Ser Suficiente Persona O Suficiente Mala Persona Para Agotar Las Misericordias Y La Gracia Y El Poder Del Perdón Que Tiene El Señor Jesucristo Por Eso Venga A Él Tal Y Como Está Usted Señor Yo He Luchado Con Esa Depresión Señor Yo He Luchado Con Esta Ira Señor Yo He Luchado Con El Alcohol Señor Yo He Luchado Con La Fornicación Señor Yo He Luchado Con Esta Situación Señor Yo No Puedo Más Yo Yo No Sé Si Tú Me Puedes Perdonar Pero Yo Vengo A Ti Aleluya El Primer Beneficio De Creer En Él Es Recibir El Perdón De Todos Tus Pecados Sin Excepción No Hay Ninguno Que Él No Pueda Perdonar Satanás Te va A Decir No Es Que Él Es Tan Malo Eso No Es Para Ti Es Para La Gente Que Son Bueno Al Menos El Hermano Ese Al Menos La Hermana Esa Mira Tu Situación Tu Nivel Ese Nadie Puede Contigo Es Mentira Aleluya Él Es El Que Perdona Todas Tus Iniquidades Todas Todas Tus Iniquidades Él Te Los Perdona Si Usted Viene A Él Corre A Sus Brazos Dice Señor He Vuelto A Fallar Te He Vuelto A Fallar Señor Te He Vuelto A Decepcionar Señor He Vuelto A Hacer Eso Que Yo Había Prometido Que No Volveré A Hacer Pero Señor Vengo A Ti Aquí Estoy Señor Perdóname Señor Restáurame Señor Ayúdame Señor Hermano Tan cierto Como Dios Es Dios Él es capaz De dejar El cielo En bancarota Para cumplir Su promesa Aquí en la Tierra ¿Estáis Conmigo? El Hermano Brana Dice El valor De un Alma Equivale A Diez Mil Mundos Que Si Tu Alma Hermano Tu Alma Hermana Tiene Un Valor Si Hay Que Compararlo Tiene Un Valor De Diez Mil Mundos Dios Puede Destruir Diez Mil Mundos Para Salvar Tu Alma Poco Importa La Condición Poco Importa El Nivel El Grado En el Que Satanás Te Ha Llevado Hay un Dios Que Perdona Todas Tus Iniquidades Y dice En el Libro De Santiago Donde Hemos Leído Confesaos Los Pecados Y dice Donde Hemos Leído En San Juan Si Permanecéis En Mí Y Mis Palabras Permanecen En Vosotros Pedid Todo Lo Que Quisierais Por Eso En Esa Noche Queremos Que Dios Te Salve Queremos Que Dios Te Perdone Queremos Que Dios Te Sane Queremos Que Dios Te De Tus Necesidades Todo El Deseo De Tu Corazón El Te Lo Quiere Dar Todo Lo Que Usted Le Pide El Te Lo Quiere Dar Pero Él Dice Que Usted Primero Tiene Que Confesar Su Pecado Sabéis Que Según La Biblia Incluso Un Hombre Cuando Ha Tratado Mal A Su Mujer Sus Oraciones No Pueden Ser Escuchadas Eso Lo Dice San Pedro Está Ahí En Nuestras Biblias Si Usted Trata Mal A Su Mujer Mucho Cuidado Porque Tu Oración No Será Respondida Aleluya Por Eso Antes De Entrar En La Oración Queridos Hermanos Que Cada Uno Se Enmiende Al Señor Diga Señor Perdóname Señor Ayúdame Si Hay Alguien Que No Se Ha Bautizado Señor Perdóname Recíbeme Yo Voy a Bautizarme Señor Yo Quiero Caminar Contigo Como Hemos Dicho Poco Importa La Situación En La Que Tú Te En Cuentras Hay Un Dios Listo Para Perdonarte Aleluya Satanás Es El Que Usa A Los Hombres Para Que Tengan Miedo De Dios Presentan A Un Dios Que Tiene Un Machete En La Mano Dispuesto A Cortar Los Brazos Por Cada Falsa Falso Movimiento Que Tú Hagas Y La Y la Gente Dijo No Crees Que Creer En Dios No Esto Es Demasiado Serio Porque Si Uno Si Yo Fallo Si Lo Hago Y Después Fallo Que Aleluya Él Está Dispuesto A Levantarte Cuantas Veces Usted Falle Aleluya Porque Cuando Usted Cree En Él Él Se Convierte En Tu Abogado Y Lo Más Bello De Esa Historia Es Que El Abogado Es El Juez Está Es En Occidente ¿Sabes Que Gracia Es Tener Al Juez Siendo Tu Abogado A La Vez Usted Se Va A Preguntar Si Usted Puede Ganar Ese Pleito Seguro Que Usted No Se Lo Puede Preguntar Porque Usted Sabe Que De Seguro Ese Pleito Es Mío Está Resuelto Pase Lo Que Pase Este Pleito Yo Lo He Ganado Aleluya Porque Mi Huez Es Mi Abogado Bendito Sea El Nombre Del Señor Jesús Por Eso En Las Leyes De Los Hombres Hacen Todas Las Verificaciones Para Asegurarse Que El Juez No Pertenece A Ninguna De Las Partes Pero La Ley De Dios Está Por Encima De La Ley De Los Hombres Aleluya Y Y Su Ley El Abogado Es El Juez Aleluya Jesucristo Es Nuestro Juez Y Él Es Nuestro Abogado Por Eso Él Dice Hijitos No Temáis Si Has Cometido Pecado Abogado Tenemos Frente Al Padre A Jesucristo El Hijo Aleluya Lo Único Que Hay Que Hacer Es Corer A Él Y Pedirle Su Misericordia Pedirle Su Perdón Aleluya Y Usted Volverá A Estar De Pie Bendito Sea El Nombre Del Señor Jesús Confesa Los Pecados Confiesa Tu Pecado Pídele Perdón Y Él Está Listo Para Perdonarte Aleluya Él Es El Que Sana Todas Tus Dolencias El Que Rescata Del Hoyo Tu Vida Bendito Sea El Nombre Del Señor El Que Te Corona De Favores Y De Misericordia Gloria Al Nombre Del Señor Jesús O Creer En Dios Es Lo Más Maravilloso Que Nos Ha Pasado Aleluya Es Lo Más Maravilloso Que Te Puede Pasar Es Creer En El Señor Jesucristo Amén Vamos a leer otra cita del profeta Bendito sea el nombre del Señor Jesús Dice en el mensaje de la fe del 27 de abril del 56 La oración cambia las cosas La oración cambia la muerte en vida La oración cambia la enfermedad en buena salud Ella cambia los pecadores a santos Eso es la oración Bendito sea el nombre del Señor Jesús En el mensaje expectativa para Fonse Creemos que la oración es el arma más poderosa que ha sido puesto en las manos del ser humano Bendito sea el nombre del Señor Jesús Creemos que la oración es el arma más poderosa que ha sido puesta en las manos del ser humano ¿Qué arma? La oración Bendito sea el nombre del Señor Jesús Sea cual sea tu enfermedad Sea cual sea tu dolencia Los médicos han hecho lo mejor que pueden Pero hay un médico de los médicos Su nombre es el Señor Jesucristo Él dice en Marcos 16 Ir y predicar el Evangelio Estas señales seguirán a los que creen En mi nombre Echarán fuera demonios En mi nombre Hermano puede leer para nosotros por favor Porque es la sagrada palabra de Dios Bendito sea el nombre del Señor Jesús Estamos terminando y después vamos a orar Amén Usted puede leer a partir del versículo 15 Al 18 de San Marcos 16 Amén Y les dijo Id por todo el mundo Y predicad el Evangelio a toda criatura El que creyere y fuere bautizado será salvo Mas el que no creyere será condenado Y estas señales seguirán a los que creen En mi nombre En mi nombre echarán fuera demonios Hablarán nuevas lenguas Hablarán nuevas lenguas Tomarán en las manos serpientes Tomarán en las manos serpientes Y si bebieran cosa mortífera Y si bebieran cosa mortífera No les hará daño No les hará daño Sobre los enfermos Pondrán sus manos Y sanarán Sobre los enfermos Pondrán sus manos Y sanarán Bendito sea el nombre del Señor Jesús Amén Por eso voy a invitar A todos los que quieren oración Van a pasar Van a colocarse Y voy a imponerles las manos Amén Bendito sea el nombre del Señor Jesús Pasen los músicos Denos un tono Sea cual sea tu enfermedad Sea cual sea tu dolencia Cree en el Señor Jesucristo El que sana todas tus enfermedades El hombre no tiene poder sanador Jesucristo es el poder sanador Y él es capaz de poner en bancarrota el cielo Para cumplir su palabra Y esta palabra que acabamos de leer Es la de él Amén Dice sobre los enfermos Pondrán sus manos Y ellos sanarán El profeta dice Pero Satanás Dios no quería que usted esté enfermo Dios lo hizo a su semejanza y a su imagen Él quiere que usted esté bien Él ha hecho todo lo posible Para mantenerlo a usted saludable Pero Satanás está en contra tuya En contra suya Amén Un poco más abajo dice Por lo tanto Yo sé que son demonios Jesucristo los llamó demonios Y lo que él dice es la verdad Decimos amén Lo que él dice es la verdad Ellos son el diablo El diablo es un atormentador Él es un atormentador Él está aquí para devorarlo Para hacerlo pedazos Su cuerpo para devorarlo Destruirlo Acortar sus sesenta años Si puede Aleluya Y yo apunto de nuevo a Dios El cual es infalible Usted será sanado Ahora Él está aquí para confirmar su palabra Hermano diácono Por favor Pueden acercarse Él está aquí para confirmar su palabra Toda palabra que Dios dice es verdad Aleluya No Los que quieren oración Usted no puede creerla a medias Usted debe creerla Amén Usted no puede creer la palabra de Dios a medias Usted debe creerla totalmente Bendito sea el nombre del Señor Por eso inclinaremos nuestros rostros Mientras enmiendan los corazones Durante unos minutos Señor Si hay pecado en mi vida Sácalo Señor Sea cual sea Señor Jesús Lo que pueda impedir mi sanidad Mi liberación De este problema De esta aflicción De esta enfermedad Señor Sácalo 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 Lávalo Lávame por tu sangre Señor Y hazme apto Señor Jesús Por medio de tu sangre Para recibir Señor Jesús Mi sanidad Mi liberación Padre yo creo en ti Señor Yo creo en tu palabra Señor Tú lo has dicho Yo lo creo Señor Y en esa noche Queridos hermanos Yo apunto de nuevo a Dios Él es infalible Usted será sanado Usted será libre Y dice el profeta En esa última cita Después de todo Amigos míos Es la oración De la fe La que levanta Al enfermo ¿Ve usted? ¿Quieren que oren por ellos? Dice el hermano Buana Después de todo Es la oración La oración Es la fuerza Más vital Que Dios Haya puesto En las manos Del ser humano La fuerza Más eficaz Jamás conocida Por el hombre Es la oración Por eso Ahora como David Con esta pequeña onda Llamada la oración El hermano Buana dice Es despreciada Por los hombres Pero es una bomba Atómica Es despreciada Por el hombre Pero es una bomba Atómica Poco importa El tiempo Que ha durado Ese problema Poco importa El tiempo Que ha durado Esta situación Poco importa El tiempo Que ha durado Ese problema Poco importa El tiempo Que ha durado Esta enfermedad Bendito sea El nombre Del Señor Jesús Esta pequeña onda Es mortal Cuando la sujetamos Con los dedos De la fe Pueden ponerse de pie Ahora Guarden los rostros Inclinados Y si los diáconos Pueden ayudar A hacer como dos filas Simplemente voy a pasar Y pongo las manos Pueden ponerse de pie Y los que están también allá Inclinen los rostros Y oren Estén en oración Confíen en la palabra Infalible de Dios Queridos hermanos Mírenle a Él En la cruz Miren al Señor Jesús Mientras tiene Tus ojos cerrados Mírale a Él En la cruz Del Calvario Él murió Por ti Él murió Por tu pecado Él murió Por tu enfermedad Él murió Por tu sanidad Él murió Para darte Lo que Él sabe Que tú necesitas Con tu rostro Inclinado Tu ojo cerrado Mírale en la cruz Dice Señor Por tus llagas He sido sanado Por tus llagas He sido liberado Satanás Satanás no me puede Mantener cautivo He pedido perdón Por mis pecados La Biblia dice Que Él es el sumo sacerdote Que se compadece De nuestras debilidades Sea cual sea Nuestra situación Él es el sumo sacerdote Si usted ha confesado Su pecado Él ya te ha Perdonado Y ahora Y ahora usted está Colocándose Para recibir Su sanidad Que Él ya te ha Dado Y Él ha Dicho El profeta dice Hay que recordarle Su palabra Hay que recordarle Lo que Él ha Dicho Señor Tú lo has Dicho Tú lo has Dicho Señor Yo vengo En base a lo que Tú has Dicho No es el hermano José Luis No es el pastor Que lo ha Dicho Tú sí que lo has Dicho Y yo vengo Señor Para obedecer A tu palabra Y este cáncer Se irá Esa diabetes Se irá Yo me paro En tu palabra Señor Señor Jesús Ella es Infalible Esta palabra El cielo Y la tierra Pasarán Señor Jesús Dale Señor A cada uno De ellos Un testimonio En esa noche Señor Porque Señor Han venido A cumplir Tu palabra Tú eres capaz De poner el cielo En bancarrota Señor Para que esta palabra Se cumpla Papá Concedelo Señor Jesús Toda enfermedad Toda dolencia Papá Tú has dicho Sobre los enfermos Pondrán sus manos Y serán sanados Padre Toda situación Física o espiritual Señor Empiece Señor Jesús A huir De sus vidas Ahora Porque ellos Se alistan Para tener fe Se alistan Teniendo fe Para cumplir Tu palabra Gracias Señor Jesús Que ninguno De ellos Pase en esta línea Señor Y vuelva Con su enfermedad Pero que cada persona Que pase en esta línea Sea completamente sana Sanada por el poder Sanada por el poder De tu palabra En el nombre Del Señor Jesucristo Señor Jesús Impongo las manos Sobre tu hija Sea cual sea La dolencia Que ha traído A ti Sea completamente Sanada y libre En el nombre Del Señor Jesucristo Señor Jesús Te entrego A tu hija Papá Para su completa Sanidad Física y espiritual Todo espíritu Contrario a ti En su vida Señor Sea completamente Derrotado En el nombre Del Señor Jesucristo Amado Dios Te entrego A tu hija Señor Para su completa Liberación Y para su Completa sanidad En el nombre Del Señor Jesús Tú lo has dicho Señor Sobre los enfermos Pondrán sus manos Y sanarán Que todo espíritu De enfermedad Señor Física o espiritual Señor Salga de ella En el nombre Del Señor Jesús Y sea completamente Libre Para la gloria De Dios Gracias Señor Señor te entrego A tu hija Señor Para su completa Sanidad En el nombre Del Señor Jesús Toda enfermedad Y dolencia Y dolencia física O espiritual Salga de ella Señor En el nombre Del Señor Jesucristo Amén 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 Oh, papá, bendice a este muchacho, Señor, y dale completa sanidad en el nombre del Señor Jesucristo Papá, bendice a este varón, Señor Jesús, y dale completa liberación, Señor, física y espiritual En el nombre del Señor Jesucristo Gracias, Señor Jesús Gracias, papá Llena a tu siervo de ti, Señor Y que toda enfermedad física o espiritual, Señor Sea cual sea la razón que le ha traído en tu presencia, Señor, en esta hora Que reciba, Señor Jesús, oh Dios, su completa liberación y sanidad En el nombre de nuestro Señor Jesucristo Oh, papá, bendice a este niño, Señor Oh, bendice a la papá Tú has dicho sobre los enfermos, pondrán sus manos y sanarán Sea cual sea la dolencia, papá Oh, Dios, sea completamente libre ahora En el nombre del Señor Jesucristo Bendito sea, Señor Conviena, Señor Jesús, la vida de este joven papá Que tenga completa liberación En el nombre del Señor Jesús Bendito sea, Señor Jesús Que sea completamente libre este hermano, Señor En el nombre del Señor Jesús En el nombre del Señor Jesús Bendice, Señor Jesús A tus siervos, Señor Dale lo que sabes que necesitas, Señor Tú que eres fiel en tu palabra Le declaro libre y sano En el nombre del Señor Jesús Padre, llena, Padre, a tu sierva De tu sierva Y que, Padre, por el cumplimiento de tu palabra, Señor Yo reprendo a Satanás Y le declaro vencido En el nombre del Señor Jesús Oh, gracias, Señor Jesús Bendice, Señor Jesús A tu sierva A tu hija, Señor Y que, Padre Celestial La dolencia La enfermedad Sea cual sea la situación Que la ha traído en este altar, Señor Señor Jesús Que ella reciba según su necesidad, papá En el nombre del Señor Jesús Oh, gracias, Señor Jesús Bendice, Señor Jesús A tu hijo, papá Llénale de ti, Señor Dale más de ti, papá Que reciba completa liberación, Señor Le declaro libre y sano En el nombre del Señor Jesucristo Mientras se ponen de pie Todos Con estas manos levantadas Gracias, Señor Jesús Gracias, Señor Por mi sanidad Gracias, Señor Por mi liberación Gracias, Señor Jesús Bendice, Señor Jesús Porque en esta tarde He recibido los beneficios De creer en ti Tú eres el que ha sanado Todas mis enfermedades Todas mis enfermedades Tú eres el que ha perdonado Todos mis pecados Gracias, Señor Jesús Bendícelos, papá Bendice, Señor Jesús A los músicos A los diáconos A los diáconos A los sugieres A los predicadores Señor Jesús Los que están allá En la cabina de control De video Los que están, Señor Jesús Siguiendo En línea Y los que escucharán Este mensaje En esta tarde, Señor Padre, yo envío Al Espíritu Santo Que los visite De una manera especial En el nombre Del Señor Jesucristo Que reciban Su liberación Que reciban Su sanidad Allá en sus casas Donde están Concedelos, Señor Jesús Gracias, Señor Gracias, papá Gracias, Señor Jesús Porque has sanado Nuestras enfermedades Has rescatado Del hoyo Nuestras vidas Nos has coronado De favores Y de misericordias Y confesamos, Señor Jesús Cuán bueno, Señor Ha sido estar En tu presencia En esta tarde En este culto De oración Gracias, Señor Jesús Padre, te los entrego, papá Y de una manera especial A tu siervo El pastor Rodrigo, Señor Bendícele, Señor Jesús Oro por el papá Llénale más de ti, Señor Dale más de tu vida, Señor Dale más de tu salud, Señor Provea sus necesidades, Señor Provea, Señor A las de su familia A las de su hogar Oh, Dios Guíales, Señor Y que, Señor Jesús A través de él Tú guíes a esta iglesia, papá Y que, Señor Jesús Sigan beneficiando De tus abundantes Misericordias Y de los beneficios De creer en Jesucristo Como en esta tarde Y mucho más Te lo pedimos Y lo recibimos En el nombre En el nombre del Señor Jesucristo Amén Gloria al Señor Jesús Pueden tomar asiento Damos gracias a nuestro Dios En esta tarde En esta noche Que el Señor bendiga A nuestro hermano José Luis Y cada uno de ustedes Recuerden que tenemos Una nueva invitación Para el día viernes Nuestro hermano estará traiendo Nuevamente la palabra Para nosotros Vamos a orar en esta tarde Padre Celestial Dios Todopoderoso Señor bendito Gracias, Señor Por tu santa palabra Por este tiempo De adoración Por el tiempo de oración Señor bendito Gracias, Dios Estamos verdaderamente Agradecidos, Señor Y queremos, Padre Darte las gracias, Señor Padre Salir, Padre Con nuestros corazones Felices, Señor Porque sabemos Que nos has hablado Y hemos tenido Este tiempo maravilloso En tu presencia, Señor Permite que podamos estar Aquí una vez más El próximo servicio El día viernes Y que podamos estar, Señor Con nuestros corazones listos Para recibir de tu palabra Porque lo pedimos En el nombre de Jesucristo Amén Que el Señor les bendiga, hermanos Vamos a salir cantando Ese cantito que dice El mundo no es mi hogar El mundo no es mi hogar Yo le pasaba por Tesoro humilde que Por seguir a Jesús Los ángeles a mí Me esperan a llegar Yo no siento que sea este mundo El mundo no es mi hogar Señor no es mi hogar Señor no es mi hogar Señor no es mi hogar Amigo como tú No hay otro mejor Bajo este cielo azul Los ángeles a mí Me esperan a llegar Me esperan a llegar Yo no siento que sea este mundo El mundo no es mi hogar El mundo no es mi hogar Yo no siento que sea este mundo El mundo no es mi hogar Me extiende ya la mano Me esperan a llegar Mi parte debo hacer Si quiero allá gozar Ya no siento que sea este mundo Mi hogar Señor no es mi hogar Amigo como tú No hay otro mejor Bajo este cielo azul Los ángeles a mí Me esperan a llegar Yo no siento que sea este mundo Yo no siento que sea este mundo Señor no es mi hogar Yo no siento que sea este mundo Mi hogar ¡Gracias!